Porque eres así Te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz, a menos sea conmigo Sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi imperio ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser la segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Si en principio hubieras dicho la verdad Me hubiera enamorado, yo también sé jugar Yo no merezco ser la segunda opción de nadie Yo no merezco ser la segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Por no preguntar antes de empezar Si en principio hubieras dicho la verdad Me hubiera enamorado, yo también sé jugar Yo no merezco ser la segunda opción de nadie No me hubiera enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar